Vamos a cantar con este pasillo inolvidable para toda mi gente. Tumbes, ahora viene sonando en la voz de Melvi del Perú. Escúchalo, Zarrubilla. Para la familia Valdivieso Sosa. Cuando te alumbra el sol tendrás que recordarme, podrás dejarte amarme, pero nunca olvidarme. En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos, cuando te ves el viento tendrás que recordarme. Cuando te ves el viento tendrás que recordarme. No habrá sitio en el mundo a donde tú puedas marcharte. Tratando de arrancarme de tus recuerdos, podrás borrarme. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te ama, pero como yo, ninguno. Para mi suegro, Daniel Vinces. En tu aparente dicha, esconderás toda tu tristeza, y gritarás mi nombre. Todas las noches, desde tu alcoba, por todo lo que hicimos, por todo lo que ayer vivimos. Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Y tu aparente dicha, esconderás toda tu tristeza. Y gritarás mi nombre, por todo lo que hicimos, por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Salud, salud, siempre tendrás que recordarme, mi amor. Escúchalo, sentimiento del corazón ahora.